Es la diferencia, tú solo vienes para ser free. Yo quiero que el sur sea reconocido en todo el país. Ahí te das cuenta quién es más importante de los dos. El que quiere tomar el fruto prohibido y el que quiere destruir a Dios. Representación del sur en todo el país. Que Arequipa lo vean como si estuviera al 100. Con seis años rapeando no te ha salido tan bien. Esa es la verdad, si es que la piensas. Tal vez es mejor no salir que salir a dar vergüenza. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no ha mejorado? Uwe, hace tiempo, a tantos instintos habías logrado. Antes eran ocho, siete. Y con el cron ni siquiera lo habíamos contado. Solamente que eres un rata que recién ha empezado. Un rapper que recién ha empezado. Que en la Way City del 2019 en cuartos te había cachado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tal memoria? ¿Qué tal memoria? Me tengo que acordar. Si el diotada me lo para recordando por Whatsapp. Claro, claro, porque él me dice buenos días, papá. Por eso. ¿Cómo tú hablas de que a mí me has ganado? ¿Recuerdas la única vez que has ganado? ¿Eres él o eres Lourdes Flores Nano? ¡Oh, oh, 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 oh! Yo te he ganado, me parece, si es que te acuerdas bien, entre tres o cuatro veces. Pero si no es así, la verdad me llega el pincho. No te digo papá, te digo papá lindo, así le digo a mis amigos. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Túlminamos! ¡Túlminamos! ¡Túlminamos!